La Procuradora de Medio Ambiente con asiento en esta ciudad, María Brito, dice la entidad ha iniciado operativos preventivos con miras a instar a la ciudadanía a respetar lo establecido sobre los controles de volumen en la música. Bien, nosotros hemos estado tomando medidas ya preventivas, hemos estado reuniéndonos con todos los dueños de establecimientos comerciales que se dedican al expendio de vida alcohólica, tanto en la provincia de Hermanas Migabal como aquí en San Francisco de Macorís. Hemos estado en horas de la noche midiéndole y supervisándole con el conocimiento de cada dueño de negocio y ayudándolo en que mantengan una música aceptable para la comunidad, baja, o sea, no una música estridente ni dañina, y también a que respeten los horarios de cierre de los establecimientos. Brito aclaró que no se permitirá ni música ni expendio de bebidas alcohólicas el Viernes Santo. O sea, se van a estar decomisando las bocinas y los equipos de sonido, tanto radio como las bocinas, de personas que se dediquen a poner música alta en esta etapa. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.